A María, ¿qué pasa? Gracias. Gracias por venir. ¿Para qué me has llamado? Por cierto, ¿dónde está mi hermana? No está, se ha ido ya para tu casa. ¿Y qué pretendes? ¿Tenderme una trampa? ¿O peor, llevarme a un auto sacramental para que no me pueda negar? Siento que sigas pensando que yo estaba compinchado con tu hermana. Porque a mí me pilló de nuevas, como a ti, ya te lo dije. Sí, ya lo sé, Miguel. Si hubieras hecho lo posible por perder las entradas antes que ir conmigo al teatro. No puedes disimular la manía que me tienes. ¿Manía yo a ti? De verdad que no sabes lo que dices. Y cuando te explique por qué te he hecho venir, me creerás. Ponte cómoda. Explícate. ¿Recuerdas que me dijiste que te apetecía trabajar en la agencia? Pues te tomo la palabra. Tenemos muchísimo trabajo y la verdad es que nos vendría muy bien que nos ayudaras. Pues llegas tarde. ¿Ya no te apetece? No. La publicidad me parece un engañabobos. Conseguís que la gente que no necesita nada compre cosas porque vosotros se lo decís. Uy, eso me suena. Es que es así, Miguel. Es una verdad como una catedral. ¿Entonces ya no me quieres ayudar? No. A partir de ahora solamente quiero ayudar a los más necesitados. Y dedicar mi vida a Dios nuestro Señor. ¿A nuestro Señor o a Sor Teresa? Otro igual. ¿Qué pasa? ¿Que ya te han convencido mi hermana y mi abuelo para que malmetas contra mi guía espiritual? María, he conocido personalmente a Sor Teresa. Y la verdad creo que deberías tener cuidado con ella. Cuidado, ¿por qué? Porque la he visto muy... Como obsesionada. Casi parecía que te iba a meter a una secta. Pero Miguel, estás loco. ¿Qué secta ni que ocho cuartos? Yo lo único que voy a hacer es ingresar a un convento como muchas otras chicas católicas. Además, eso de las sectas es algo de los extranjeros chiflados. Pues te pido disculpas. Pero es que de verdad no entiendo que una chica como tú renuncie a las cosas más bonitas de la vida. ¿Y cómo se supone que soy yo? Pues eres guapa, inteligente, divertida. Sí, de hecho, cada vez que vamos al Café Reyes eres tú la que no te quiere decir ni loca. Bueno, pero eso es simple curiosidad. A mí esos sitios superficiales no me llaman la atención. ¿Y el amor? ¿También te parece superficial? ¿El amor? Miguel, si es que estoy harta de que mis amigas me cuenten los follones que tienen con sus novios. Yo por lo menos me voy a librar de eso. No me interesa para nada el amor, carnal. De verdad, que no quiero saber nada del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!